La política tomó una de sus decisiones más importantes. Abriríamos un proceso diferente, inédito, para la selección de consejeros y consejeras electorales del INE. Un proceso de conformidad con las nuevas condiciones en nuestro país, donde la gente exige vivir en una auténtica democracia. No podíamos seguir haciendo lo mismo de antes. Entonces, decidimos, primero en la mayoría y después todos los grupos parlamentarios, hacer un proceso sin tintes partidistas, sin simulación, sin cartas marcadas, sin arreglos en lo oscurito. Íbamos a salir a la búsqueda y para eso convocamos a los mexicanos y mexicanas mejor preparados, con honestidad, con integridad y con una profunda convicción democrática para que formen parte del árbitro electoral. Vimos siempre a este proceso como una gran oportunidad para fortalecer la independencia del INE y con ello fortalecer nuestra democracia. Seleccionamos así por unanimidad a un comité técnico con personalidades de gran prestigio y honorabilidad. Este comité actuó en absoluta libertad, atendiendo lo que la Junta de Coordinación Política le solicitó encontrar en el perfil de los aspirantes. Finalmente, tuvimos la lista de 20 finalistas y tocaba ahora el trabajo a la política. Íbamos a ser capaces o no de resistir las viejas prácticas de las cuotas. Ninguno de nosotros influyó ni nuestras fuerzas políticas en el proceso. Tuvimos un resultado en el que nadie influyó y el día de hoy logramos un acuerdo por unanimidad. Y quiero agradecerles a todos los coordinadores parlamentarios, a la coordinadora parlamentaria, el esfuerzo extraordinario que se hizo de diálogo, de consenso, de renunciar a la necesidad de querer tener a alguien que fuera nuestro. Cuando los finalistas no son de nadie, llegaron por sus propios méritos, por su propio desempeño profesional, por lo que han hecho a lo largo de su vida. Déjenme decirles que antes de votar las quintetas el día de hoy, nos comunicamos en la Junta de Coordinación Política con los cuatro personas que vamos a proponer al Pleno, con Norma Irene de la Cruz Magaña, con Carla Astrid Homfrey Jordán, con José Martín Fernando Fas Mora y con Uquib Espadas Ancona, para comunicarles que iban a ser propuestos por la Junta de Coordinación Política al Pleno de esta Cámara, para que sea sometido a votación, si alcanzan un lugar en el Consejo General del INE. Les hicimos saber que este nombramiento no le corresponde a una fuerza política en lo particular, le corresponde a todos, porque queremos que su compromiso fundamental sea con el pueblo de México. Les exigimos siempre pongan por encima el interés superior de nuestra democracia sobre cualquier interés en particular. El día de hoy damos un paso fundamental para tener en nuestro país un árbitro neutral, empezar a dejar atrás las cuotas que terminaban echando a perder el trabajo del Instituto, que permitió fraudes electorales, que no se persiguiera la compra del voto, que no se persiguiera el uso ilícito de dinero en campañas. Vamos a elegir a cuatro consejeros y consejeras que le van a responder al pueblo de México y cuyo compromiso único será el fortalecer nuestra democracia. Quiero agradecer nuevamente la disposición. Hemos llevado un proceso impecable, transparente de cara a la sociedad y eso sin duda tendrá un impacto muy favorable para vivir en una auténtica democracia. Es la elección que nos dieron los ciudadanos en julio de 2018. Ni un paso atrás en lo logrado en esa gesta histórica y vamos hacia adelante. Que nuestro país viva en democracia. Muchas gracias. Para que haya democracia, se requieren democracias. Este proceso tiene cuatro grandes pilares. Primero, una convocatoria amplia que logró el registro diverso de 390 personas aproximadamente. Segundo, la conformación de un comité técnico de evaluación que condujo con el mejor de los esfuerzos apegados a la Constitución y las normas, lo que les correspondía. Tercero, la producción de cuatro quintetas, dos de mujeres, con mexicanas y mexicanos comprometidos. Y finalmente, no hay un litigio pendiente. Ahora viene el camino de construir y nosotros buscamos en esas personas cuatro atributos. Primero, la prueba de la honestidad. Segundo, la de la capacidad acreditada. Tercero, la independencia. Y cuarto, el carácter. Buscamos que esta conducción fuese en Parlamento abierto y respetando los criterios de paridad de género. Y sobre todo, la guarda cuidadosa de la Carta Magna. Los seis principios fundamentales. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Seguramente habrá diferentes comentarios, porque es muy doloroso dejar en el camino a una gran cantidad de personas que tuvieron el valor de presentarse para poder hacer su mejor esfuerzo. Ahora viene el privilegio de servir a México. Nosotros, en ese ánimo, es como hemos construido. Quiero reconocer a la coordinadora y a los coordinadores. Hemos entendido y hemos encontrado el respaldo de nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política de que la prioridad es una divisa, no un mal tolerado. Y que necesitamos caminar, caminar y caminar. Fortalecer a México, su democracia, sus instituciones y su legalidad. Muchas gracias. No hay nada tan vacío que una mente llena de sí mismo. Si alguien piensa que puede ser propietario de otra persona, se equivoca contundentemente. Hoy, ganó la política, porque si reconocemos que la congruencia siempre se mide hacia atrás, no podía ser el final diferente al que hoy seguramente habrá de concretarse en el Pleno. Si nosotros decidimos por unanimidad una convocatoria, con reglas claras, decidimos un comité técnico con personas honorables, que cumplieron a cabalidad con su responsabilidad, si nosotros respetamos en su momento las diferencias que pudieron darse a lo largo de este proceso. Si aún así nuestra convicción es, como la es, de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de este país, y cuando hubo alguna impugnación, esperamos responsable y pacientemente la resolución de la institución correspondiente. Y si cuando se cumple un primer tramo de este proceso y toca a esta Junta de Coordinación Política analizar 20 nombres de mujeres y hombres valiosos todos, que antes habían quedado en este proceso cientos de mujeres y hombres valiosas también, que tuvieron el valor y la decisión de participar con reglas claras. Nadie se puede llamar engañado. Nosotros reconocemos esta innovación que hoy puso en práctica la Junta de Coordinación Política a partir de la voluntad expresa del presidente de la misma, pero también de la disposición y voluntad política de la coordinadora y los coordinadores que integramos la Junta de Coordinación Política, para que como bien se estableció aquí, de cara y de frente a este órgano colegiado, quienes hoy tienen la posibilidad de ser ratificados en el Pleno, se comprometieran con la legalidad, con la democracia, con el país, a partir de un desenvolvimiento honorable, comprometido, apegado siempre a los principios fundamentales, que nos dicta esta convicción y compromiso que tiene que ser la consolidación de la vida democrática de México. Así lo hicieron, de tal manera que queda perfectamente claro, para que no nos hagamos bolas, ninguna ni ninguno de quienes serán seguramente ratificados más tarde en el Pleno, le pertenece a ningún partido político. Su único compromiso es con México. Y confiamos, porque sin duda son mujeres y hombres valiosos que habrán de honrar la palabra empeñada hace unos momentos. Nosotros simplemente queremos expresar aquí, como grupo parlamentario, que siempre seremos parte de la solución, no del conflicto. Para eso estamos aquí, para contribuir a la solución de problemas de México. Por eso nos dedicamos a la política, porque privilegiamos la construcción de los acuerdos, de los entendimientos a favor de México. Hoy gana la democracia. Ojalá sigamos apostándole al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Se trata de que cada vez sean más fuertes, no cada vez más débiles. Eso es lo que nos toca hacer, y eso es lo que hicimos hoy en la Junta de Coordinación Política. Anteponer cualquier interés de grupo partidario al interés supremo de la nación y de la democracia en este país. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nosotros queremos señalar que, cómo llegamos hasta aquí. Nosotros mantenemos nuestra postura política que definimos con precisión, de que la última fase, la cuarta fase del proceso, para nosotros el comité nos quedó a deber, y por eso nuestra postura de que revisara las quintetas, y nuestra postura en las entrevistas. Y luego de lo que instalamos también administrativa y jurídicamente, ante el riesgo de que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligiera por insaculación los consejeros, pues tampoco queremos eso, porque nosotros estamos en contra de que una responsabilidad constitucional que le toca a esta Cámara termine resolviendo el otro poder, porque no nos pusimos de acuerdo acá. Y por eso ahora estamos apoyando de las quintetas la propuesta que hasta ahora ha generado el consenso para que sean electos los consejeros, cuatro consejeros electorales, dos hombres y dos mujeres. Nosotros decimos que incluso el comité debía de habernos habilitado una quinteta mixta, y ahí te hubiéramos avanzado hasta con tres mujeres y dos y un hombre para la paridad de género en el órgano electoral. Como está hasta ahora, pues nosotros sentimos que es un consejo que está de cuotas, hasta estas cuatro que van a llegar, pues ya se ha hecho el esfuerzo de que no sea así, veníamos bien y hasta la última etapa nosotros señalamos con toda precisión que nos quedó a deber el comité técnico. Ahora, no tenemos ninguna duda de que hay que fortalecer esa institución, hay que generarle autonomía, independencia, hay que generarle capacidad de conducirse legalmente y correctamente. Ustedes saben que ese órgano hasta ahora está algo desprestigiado por las posturas que ha asumido. Entonces, esperemos que con esos cuatro consejeros que llegan ahora, pues llegue sangre nueva y logren la institucionalidad y la independencia plena y sobre todo que se convierta en una institución que verdaderamente garantice ser árbitro de la democracia. Entonces, celebramos que al final todos nos hayamos puesto de acuerdo con estas propuestas y está en disposición del Pleno para que sean votadas por las dos terceras partes y esperemos que no necesitemos del mandato constitucional para la Suprema Corte y acá lo resolvemos. Estamos claros también de que su responsabilidad es mayúscula porque es el no retorno al fraude, a las compras de votos, el uso de programas sociales y todo lo que ya sabemos para atrás, que esperemos que eso no regrese y que este árbitro nos garantice que se sancione las violaciones ahora que el fraude electoral y la compra de votos son delito grave y que no alcanzan fianza que verdaderamente se aplique a esta tarea que es tan importante porque lo que se necesita es que dé confianza al ciudadano a la hora de emitir su voto. Y bueno, pues celebramos este acuerdo y estamos aquí con ustedes pues para explicar lo que nos quieran preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, decirles a ustedes que en la cantidad de sesiones de la Junta de Coordinación Política que hubo para desahogar el tema de los consejeros del INE y después de las reuniones conjuntas con el Comité Técnico de Evaluación fueron más de 12 reuniones en total las que se llevaron a cabo. Segundo, todos los acuerdos votados en esas reuniones desde la convocatoria la lista de miembros del Comité Técnico de Evaluación todos los acuerdos para establecer la metodología las materias del examen todo absolutamente fue votado por todos los coordinadores por unanimidad. Entonces, no se vale venir a decir aquí que no sabíamos qué metodología se iba a aplicar que no sabíamos qué examen se iba a hacer que no sabíamos cómo se iba a tratar el proceso de evaluación de los aspirantes. Todos lo aprobamos y todos sabíamos para dónde iba. Segundo, al terminar su evaluación ninguno de los miembros del Comité Técnico ninguno formó parte de una cuota partidista. quizás uno de ellos que causó la duda se trató ante el Tribunal Federal Electoral por los grupos parlamentarios que teníamos la inquietud y acatamos esa resolución. Por eso, yo quiero expresar aquí nuestro testimonio de reconocimiento a la doctora Blanca Heredia, a la doctora Silvia Giorgiuli, a la doctora Ana María Magaloni, a la periodista Sala Lobera, a don Diego Valadez por su integridad, por el trabajo que se realizó de singular manera aplicando los mejores criterios esfuerzo de imparcialidad. quiero también señalar que de esos 20 empezaron a trascender nombres a través de una sola fuerza política y nosotros en los buenos términos expresamos que todos los integrantes de la Junta de Coronación Política nos entrevistamos en diversos momentos con la totalidad o con varios de los 20 aspirantes y la diferencia fue que las demás fuerzas políticas no lo hicimos público y que por alguna razón en una de ellas sí trascendió. Sin embargo, los que menos responsabilidad tienen de eso son los cuatro nombres o los siete o los ocho o los diez que por alguna razón empezaron a circular y en congruencia con todos los acuerdos suscritos en congruencia con el apoyo que le dimos al Comité Técnico de Evaluación en congruencia con el compromiso político que asumió el Grupo Parlamentario de Movimientos Ciudadanos de que no hubiera ni cuotas ni cuates es precisamente en congruencia que nosotros votamos en favor de este acuerdo y que señalamos categóricamente que el resultado de los cuatro tiene que ver con el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y de las interacciones consensuadas de todos ellos con los interesados y que Movimiento Ciudadano en todo momento estaría aquí para cumplir su responsabilidad constitucional. Por eso no nos queda sino convocar a los cuatro aspirantes que serán votados el día de hoy a que cumplan con todos los principios de la función constitucional y que ofrezcan que los procesos electorales tengan como centro al ciudadano y que sean el mejor incentivo para que nuestro país tenga una democracia avanzada. Muchas gracias. Buenas tardes muchas gracias por acompañarnos como todos hemos sido testigos estos últimos meses han sido muy difíciles para México y sin duda también complicados para el poder legislativo después de un largo proceso de deliberación logramos avanzar en lo más importante ponernos todos de acuerdo en lo que queremos para México y sin falsas pretensiones la verdad es que los grupos parlamentarios desde el primer momento de todo este largo proceso manifestamos que queríamos un proceso transparente un proceso vigilado un proceso sin interferencias de ningún tipo así que a nombre del grupo parlamentario de encuentro social mando un mensaje a todas y a todos los diputados federales para que estén seguros que hoy estaremos votando el resultado de un trabajo hecho a conciencia porque quienes somos parte de la coalición que hoy es gobierno queremos lo mismo que la oposición un instituto nacional electoral con legitimidad representatividad y fortaleza para ser el árbitro y garante de la democracia mexicana que tantos años y esfuerzo nos ha llevado a construir y consolidar muchas gracias buenas tardes pocas veces se tiene la oportunidad de estar en un congreso federal o local y ser parte de un procedimiento de definición ya sea de una ley de un punto de acuerdo o de selección de determinados ciudadanos para que integren espacios como la corte la sala subjetiva electoral procuradores fiscales funcionarios de hacienda yo he sido cinco veces legislador federal y nunca en mi vida había sido parte de un procedimiento tan limpio tan transparente donde aunque se escuche extraño e increíble no hubo ningún tipo de participación intermediación o presión de algún legislador federal en todo el procedimiento reconocimiento absoluto al comité técnico independiente que hizo una labor ardua en condiciones complicadas para seleccionar a 20 personas que entraron a las cuatro quintetas siguiendo escrupulosamente salvo el tema de la temporalidad por el COVID lo señalado por la convocatoria este parámetro que hoy se establece en la Cámara de Diputados tendrá que ser el parámetro obligado para la definición de futuros consejeros e inclusive poder valorar la posibilidad de utilizar un mecanismo similar para la selección de mexicanos en otros órganos quiero dar mi reconocimiento absoluto a la Junta de Coordinación Política es de enorme esfuerzo y reconocimiento saber que se vota por unanimidad pero en lo particular a Mario Delgado Mario lo que construiste para sacar este asunto es creo yo ya el gran legado de esta Cámara y es el gran legado porque se establece se evidencia de forma tangible que se puede construir política con transparencia con claridad respetando las reglas y buscando fortalecer a un órgano para que de manera independiente tenga su primera renovación y ojalá que estos cuatro consejeros que únicamente se deben a México contagien de esta independencia al Consejo General del INE y que lo único que se busque es la aplicación correcta de la ley sin beneficios a nadie entender también que los partidos políticos no somos enemigos de la autoridad electoral somos parte del Consejo General del INE y parte fundamental también del desarrollo democrático de México es por esto que esta nueva responsabilidad de estos cuatro consejeros tendrá que ser un parteaguas en la forma que se desarrolla el órgano electoral administrativo de nuestro país muchas gracias gracias a todas y todos los representantes de los distintos medios de comunicación primero a nombre del partido de la revolución democrática de su grupo parlamentario el celebrar el que nos podamos encontrar el día de hoy reunidos los coordinadores de las distintas fuerzas políticas también representadas en los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados concluyendo con una responsabilidad que tenemos concluyendo con este mandato que nos dio la constitución en poder elegir a dos consejeras y dos consejeros para que se integren a los trabajos del Instituto Nacional Electoral y lo celebro porque cuando iniciamos este proceso uno de los objetivos y una insistencia y una aspiración que tuvimos siempre es el que pudiéramos encontrar el consenso hoy en la Junta de Coordinación Política logramos la unanimidad que esperamos que se vea reflejada en los próximos en las próximas horas en el Pleno y en ese sentido cristalizamos lo que dice la Constitución en una convocatoria elegimos un comité técnico electoral ahí subrayo que aunque el PRD tuvo una diferencia con uno de sus integrantes acudimos a la instancia correspondiente no nos dio la razón y desde el PRD seguimos construyendo por la importancia que tiene para México el poder llevar a cabo en los mejores términos este proceso quiero resaltar que el comité técnico electoral cumplió con un objetivo que nos hemos también planteado el cumplir con la paridad y en ese sentido también el comité técnico electoral desarrolló una serie de tareas con el acompañamiento de la Junta de Coordinación Política y que siempre prevaleció la reflexión el debate pero al final siempre se priorizó el acuerdo que alcanzamos el comité técnico electoral trabajó con independencia trabajó con profesionalismo y además trabajaron poniendo en riesgo también su prestigio y por eso a nombre del PRD también me sumo al reconocimiento para el comité técnico de evaluación el coordinador Tonatiuh mencionó algunos de sus nombres faltó nombrar al doctor José Roldán Chopa a quien también reconocemos por su trabajo y decirles que estamos en verdad muy satisfechos con el trabajo que realizaron porque de sus horas de trabajo que le inyectaron a este proceso concluyeron con entregar cuatro quintetas diez hombres y diez mujeres que pasaron por distintas etapas que tuvieron que hacer un examen que hicieron su entrevista que se puso el escrutinio su currículum y que en ese sentido me parece que cualquiera de las y los veinte pudieran haber estado en la esta última etapa por eso mi reconocimiento a quienes se registraron desde un principio y mi reconocimiento a quienes alcanzaron a estar en la etapa de las veinte personas también son muchas las horas que desde la Junta de Coordinación Política y por eso reconozco a mis compañeros coordinadores el esfuerzo que dedicamos estos últimos días para poder alcanzar la unanimidad decía ya en la Junta de Coordinación Política hoy esperamos que una vez nombrados votados los que y las que integrarán se integrarán al Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral fortalezcan a esta institución y que podamos contar con un árbitro electoral a la altura de lo que esperan las mexicanas y los mexicanos por eso bienvenida esta propuesta que le estamos haciendo al Pleno una propuesta que me parece que refleja la pluralidad de los distintos grupos parlamentarios en su configuración y algo más con estas dos mujeres vamos a cumplir la paridad también en la constitución del órgano electoral y eso al menos para su servidora tiene una trascendencia en verdad sin igual gracias a mis compañeros y mi reconocimiento a todos por su esfuerzo la paridad la paridad la paridad de la la paridad de la